Dependiendo de dónde se obtengan las cifras, entre el 81% y el 92% de los propósitos de año nuevo fracasan. Esto poniéndolo en palabras más simples significa que al menos 8 de cada 10 veces es más probable que vuelvas a caer en tus viejos hábitos y patrones que a mantener un nuevo hábito. Y la verdad es que el cambio de comportamiento es difícil sin lugar a dudas. Pero ¿por qué es así y cuáles son las principales razones por las que los nuevos hábitos no se mantienen? Y además, ¿qué podemos hacer para mantener los cambios positivos? La realidad es que no pretendo tener todas las respuestas, pero después de dos años incluyendo nuevos hábitos en mi vida y leyendo decenas de libros al respecto, puedo compartir todo lo que he aprendido hasta ahora. Por lo tanto, en este video les quiero compartir los 5 errores más comunes que causan que los nuevos hábitos fracasen. Y pues sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y como ustedes pueden darse cuenta, hago videos de YouTube, hago contenido sobre todo relacionado a la productividad, a mi vida universitaria y un poco de cómo es vivir en el Reino Unido, cómo es estudiar en el extranjero y otros aspectos. Entonces, si les interesan estos temas, pues creo que mi contenido les va a ser de bastante utilidad. Y también si quieren ver un poco más de mi vida diaria, que normalmente no la pongo aquí en YouTube, sino más en Instagram, pues los invito a seguirme. Y pues dicho esto, ahora sí vamos a los 5 errores más comunes que provocan que no puedas tener un nuevo hábito. Creo que el problema número 1 es lo que le pasa a la mayoría de nosotros y es que intentamos cambiar todo al mismo tiempo. Y pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, al menos o antes me pasaba, que de la noche a la mañana decidía cambiar y quería ser un poco más productiva. Quería empezar un nuevo proyecto, por ejemplo, cuando quería iniciar mi canal de YouTube. Pues empecé a querer cambiar muchísimos aspectos de mi vida al mismo tiempo porque decía, si cambio todo al mismo tiempo va a ser más productivo, va a ser mejor y a final de cuentas me voy a ahorrar tiempo. Sin embargo, si haces esto es muy probable que ni siquiera logres ser constante en un hábito y a continuación te explico por qué. El principio general es que hay que centrarse en cambiar un número muy pequeño de hábitos al mismo tiempo. Y la realidad es que he leído en varios libros que lo máximo que puedes cambiar es 3 hábitos a la vez. Y estos hábitos tienen que ser o bastante pequeños o se tienen que relacionar entre ellos. Y esa sugerencia viene de BJ Fogg de la Universidad de Stanford. Y el señor Fogg habla de hábitos extremadamente pequeños, definitivamente cosas que tú normalmente dirías, eso ni siquiera es un hábito. Como el hecho de empezar a usar hilo dental, como el hacer 10 lagartijas por día o también el cada mañana decir que será un gran día. La verdad es que son cosas que yo ni siquiera consideraría hábitos, pero así de pequeños deben de ser tus cambios para que puedas ser exitoso. La verdad es que personalmente y muchas veces los hábitos que quiero incluir en mi vida no son así de pequeños. Prefiero centrarme en solo un hábito a la vez y la verdad es que esto me ha resultado increíblemente. Y una vez que ese hábito se convierte en una rutina, una vez que ya no pienso que es algo que tengo que hacer, sino que es algo que ya me acostumbré a hacer. Ahora sí paso al siguiente hábito que quiero implementar en mi vida. Por ejemplo, desde que me cambié a Reino Unido decidí formar el hábito de ir al gimnasio. Y esto porque quería cambiar mi cuerpo antes, yo normalmente hacía lo equivalente a atletismo, iba a correr 5 kilómetros todos los días o me iba a la bicicleta. Sin embargo, quería empezar a construir masa muscular. Por lo que el nuevo hábito que quería poner en práctica era ir al gimnasio al menos 5 días a la semana. Y una vez que esto se convirtió a una rutina, una vez que ya inclusive lo tenía en mi calendario y no lo cambiaba absolutamente por nada. Por ejemplo, las primeras semanas obviamente tardé en acostumbrarme, obviamente tardé en aprender el aspecto de cómo se levantaban pesas. Investigué muchísimo en internet al respecto, vi miles de videos de YouTube. Y la verdad es que después de un mes me pude dar cuenta que era algo que en verdad disfrutaba. Inclusive mis amigas me decían, es que ¿por qué vas al gimnasio tanto tiempo? Y la realidad es que el gimnasio se convirtió en mi lugar feliz. Por lo tanto, una vez que ir al gimnasio se convirtió en uno de mis hábitos, ahora sí pude pasar a mi siguiente hábito. Esta vez mi siguiente hábito fue comenzar a meditar al menos 10 minutos cada día. Y me centré en este hábito hasta que se convirtió de igual manera parte de mi vida. Ya una vez que convertí el meditar en un hábito, en algo que era parte de mi rutina, ahora sí pasé a mi tercer hábito. Que era justamente comenzar a hacer de nuevo videos de YouTube. Porque pues cuando llegué de intercambio obviamente viví muchas experiencias nuevas. Y la verdad es que no tuve tiempo o no me administraba bien en el aspecto de grabar. Entonces ahora estoy justamente en mi tercer hábito y estoy tratando de hacer lo posible. Porque no les voy a mentir, hacer YouTube es un trabajo verdaderamente difícil. A pesar de que parezca que no. Y así sucesivamente es la forma correcta en la que tú tienes que empezar a incluir nuevos hábitos a tu día a día. Y ahora sí que aquí les voy a dar un tip extra. Elegir un hábito clave. Un hábito clave es un comportamiento o una rutina que de forma natural hace que el resto de tu vida esté en línea. Y esto funciona de la siguiente manera. Si voy al gimnasio esto crea un efecto dominó en otras áreas de mi vida. No solo obtengo los beneficios de ir a hacer ejercicio. Sino que también tengo una amplia gama de beneficios secundarios. Y estos beneficios secundarios son por ejemplo, número uno, que me concentraba mejor después de mi entrenamiento. El hecho de ir a creases era algo bastante fácil. Ponía atención, no me costaba aprender nuevas cosas. Segundo, también hice cambios en mi dieta. La verdad es que ahora como muchísimo mejor. Me concentro muchísimo en los macronutrientes. Y no crean que me restrinjo en cuanto a las cosas que me gustan. Sino que simplemente trato de encontrar un balance. Y tercero, duermo mucho mejor. La verdad es que me da sueño a las 11 de la noche. Y yo para las 8 de la mañana ya estoy despierta. Y me despierto con muchísima energía y con muchas ganas de de nuevo ir al gimnasio y cumplir con toda mi rutina. Ahora, lo interesante de esto es que el punto principal no era crear mejores hábitos para mi concentración, para mi nutrición. O para mis hábitos de descanso. Sino que simplemente hice un hábito crea ve. Y estas otras áreas de mi vida mejoraron también. Por eso los hábitos crea ve son muy poderosos. Porque se extienden a otras áreas de tu vida. Tendrán que averiguar cuál es su hábito crea ve. Y por ejemplo, algunos ejemplos son como les digo, el ejercicio, la meditación. O empezar a cuidar por ejemplo sus finanzas personales. Dicho esto, la solución al problema número 1 es elegir una sola cosa y hacerla bien. Ahora vamos al problema número 2, que es justamente empezar con un hábito demasiado grande. Si tú tuvieras que hacer un mapa de la motivación necesaria para realizar un hábito, encontrarías que para muchos comportamientos se ve algo así. De un lado está la motivación que necesitamos. Y abajo está el porcentaje del hábito completado. En otras palabras, la parte más difícil de un nuevo hábito es comenzar el cambio de comportamiento. Como ustedes pueden ver, al principio necesitamos demasiada motivación. Porque es justamente lo que va a llevar al cambio. La realidad es que, no les voy a mentir, los primeros días hacía falta muchísima motivación para empezar a ir al gimnasio. Porque número 1, no sabía nada de cómo ir al gimnasio. Número 2, pues te puede dar pena el hecho de no saber absolutamente nada. Y que todos ahí de alguna manera sepan lo que tienen que hacer. Pero una semana después de que ya de alguna forma me adapté al gimnasio. De alguna forma pedí ayuda, pedí al gimnasio que me diera un tour de los aparatos y cómo se usaba cada uno. Y también yo investigué por mi parte cómo funcionaba todo esto. Y ahora sí que no hacía tanta falta motivación. Porque pues ya de alguna manera me adapté. Entonces conforme ustedes vayan haciendo más y más este hábito, conforme ustedes de verdad lo pongan en práctica, cada vez va a ser más fácil. Lo más difícil es empezar. Y ahora sí que lo que yo les recomiendo aquí es que sus nuevos hábitos deben no ser intimidantes. Deben ser algo que verdaderamente se sientan capaces de cumplir. Por ejemplo, ¿quieres empezar a hacer 50 lagartijas por día? Pues cámbialo y empieza a hacer algo fácil como 5 o 10 lagartijas. Y conforme vayas agarrando fuerza, pues vas aumentando el número. ¿Quieres empezar a leer más libros? Pues empieza por leer dos páginas cada noche. O por ejemplo, ¿quieres empezar a meditar por fin? Pues empieza a meditar un minuto cada mañana y después de un mes puedes pasar a unos 5 minutos, después de otro mes a 10 minutos. Y de esta forma les garantizo que no van a renunciar a su hábito. Dicho esto, la solución para el problema número 2 sería hazlo tan fácil que no puedas decir no. Muy bien, y antes de continuar con este video, como ustedes se han dado cuenta, he usado varios diagramas y he intentado ilustrar este video con esta herramienta que he descubrido recientemente y se llama Miru. Miru básicamente es una pizarra infinita que funciona de una forma extremadamente rápida que puedes iniciar a usar completamente gratis y que es, la verdad, bastante simple de usar a pesar de que parezca que es bastante difícil. Yo he logrado hacer diagramas para mis clases en menos de 5 minutos que yo normalmente me tardaría horas haciendo por lo complejos que pueden ser. Por ejemplo, yo lo puedo usar para hacer mis borradores de ideas de videos de YouTube porque sí, es bastante difícil decidir qué idea podría funcionar mejor. Entonces, a mí me gusta muchísimo verlo de una forma visual porque es más atractivo para mí, además de que de cierta forma, pues yo soy un alma creativa entonces a mí me gusta hacerlo de esta forma. Aquí puedes usar tu imaginación como quieras para construir ideas creativas o hacer un mapa mental, por ejemplo, para la universidad. Todo esto lo puedes hacer en minutos y te puedes ahorrar muchísimo tiempo en esa tarea que no sabes cómo iniciar y que normalmente te llevaría horas. Y ahora, tú puedes estar pensando que es bastante complejo utilizar Miru, lo que es bastante complicado, sin embargo, es la herramienta más sencilla de usar y a continuación les voy a ilustrar cómo usar Miru. Miru es superior a un blog de notas, por ejemplo, ya que es una hoja en blanco infinita que te ayuda a generar ideas, armar estrategias, organizarte y trabajar, por ejemplo, en equipo. Lo que más me gusta es que puedes empezar a usarla en segundos y tan solo tienes que iniciar sesión gratis para comenzar con tus primeras pizarras. Ahora, si tú no te consideras un alma completamente creativa y te gustaría empezar con algo que ya esté de cierta forma medio hecho, puedes usar una de las miles de platillas que Miru ofrece, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Dicho esto, en la descripción del video van a encontrar un link que les va a permitir crear una cuenta en Miru para que puedan empezar a usarlo, además de que también podrán encontrar un descuento especial de mi parte usando el código que también va a estar abajo. Y ahora sí vamos al programa número 3, el cual es que buscas un resultado más allá de una rutina. Aquí casi todas las conversaciones que tengo con personas que quieren crear un nuevo hábito en su vida y me preguntan cómo es que yo puedo crear un hábito tan fácilmente, es que casi todas las conversaciones sobre objetivos se centran en resultados. Por ejemplo, ¿qué quieres lograr con esto? ¿Cuánto peso quieres perder al hacer ejercicio? ¿Cuánto dinero quieres ahorrar con este plan que estás haciendo? ¿Cuántos libros quieres leer al año? O, por ejemplo, ¿cuántos países quieres visitar? Y la realidad es que somos humanos, entonces naturalmente nos centramos en los resultados. Porque obviamente queremos que nuestros nuevos hábitos nos den resultados. Sin embargo, el problema es el siguiente. Los nuevos objetivos no producen nuevos resultados, los nuevos estilos de vida sí. La realidad es que nunca he visto a una persona adherirse a un cambio positivo si vive en un entorno negativo. Y esto se puede ilustrar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, es casi imposible comer sano todos los días si estás rodeado de cosas que no son saludables. De igual manera, es casi imposible mantenerse positivo si estás rodeado únicamente de personas negativas todo el tiempo. Así como también es casi imposible concentrarte en una sola tarea si te ves constantemente bombardeado por notificaciones de Instagram, por mensajes de texto, por TikTok y por otras distracciones de redes sociales, por ejemplo. Y así sucesivamente. Yo creo que ya entienden la idea. La verdad aquí es que rara vez lo admitimos o rara vez nos damos cuenta, pero nuestros comportamientos son a menudo una simple respuesta al entorno en el que nos encontramos. De hecho, puedes asumir que el estilo de vida que tienes hoy, todos tus hábitos, es en gran medida producto del entorno en el que vives cada día. Y ahora, el mayor cambio que hará más fácil un nuevo hábito es realizarlo en un entorno que esté diseñado para que ese hábito tenga éxito. Por ejemplo, digamos que tu propósito de año nuevo es reducir el estrés en tu vida y vivir de una forma más centrada. Pero esta es tu situación actual. Todas las mañanas suena la alarma de tu teléfono, agarras tu teléfono, apagas la alarma e inmediatamente empiezas a consultar las redes sociales, el correo electrónico. Y antes de que hayas salido de tu cama, ya estás pensando en media docena de nuevas cosas que tienes que hacer, en nuevas cosas que han pasado y tal vez ya hayas respondido unos cuantos correos, unos cuantos mensajes de texto y también has mirado las actualizaciones en Facebook, Twitter e Instagram. Has visto unos cuantos TikToks. Así que toda esta información está nadando en tu mente. Ni siquiera te has vestido todavía, pero tu mente ya está distraída y estresada. Si esta escena te resulta familiar y quieres cambiar tu hábito, la forma más fácil de hacerlo es cambiar tu entorno. No tengas el teléfono en tu habitación. El teléfono es el causante de todos los problemas en este ejemplo. Así que cambia tu entorno. Para despertarte, en vez de poner la alarma en tu teléfono, compra un reloj despertador normal y carga el teléfono en otra habitación o al menos lejos de tu cama para que no sea accesible al primer momento de la mañana. Aquí también, por ejemplo, puedes cambiar un poco tu celular, configurarlo de otra manera. Entonces hay funciones específicas que te permiten silenciar notificaciones de ciertas aplicaciones. Inclusive puedes modificar tu pantalla de inicio para que las redes sociales no sean lo primero que ves al momento de agarrar tu celular. Y por ejemplo, como ustedes saben, yo estuve fuera de YouTube y fuera de las redes sociales aproximadamente un mes y la realidad es que no le extrañé demasiado. Entonces, resumiendo todo esto, la idea principal aquí es que si tú no cambias tu entorno, también es muy probable que tú no vayas a cambiar. Y la solución a este problema entonces sería que construyas un entorno que favorezca los nuevos hábitos. Y dicho esto, ahora sí vamos al problema número 5, el cual es asumir que los pequeños cambios no suman. Si escuchas a casi cualquier persona hablar de sus objetivos, generalmente los escuchas de escribir lo mínimo que quieren conseguir. Por ejemplo, quiero ahorrar al menos mil dólares este año, quiero leer al menos 30 libros este año o quiero perder al menos 5 kilos este mes. La suposición de esto es que tus logros tienen que ser grandes para marcar la diferencia. Por ello siempre nos convencemos de que debemos perseguir un gran hábito. Por ejemplo, si quiero perder al menos 6 kilos, tengo que empezar a esforzarme demasiado y hacer ejercicio durante 90 minutos al día sin parar para lograr esto. Sin embargo, si observas tus hábitos actuales, verás un panorama muy diferente. Y esto lo digo ya que casi todos los hábitos que tienes actualmente, buenos o malos, son el resultado de muchas pequeñas decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que generalmente repetir pequeños comportamientos es lo que nos conduce a resultados. Cada día tomamos la decisión de ser 1% mejor o un 1% peor. Pero a menudo las decisiones son tan pequeñas que las pasamos por alto. Y aquí la realidad es que si te tomas en serio la creación de un nuevo hábito, tienes que empezar por algo pequeño. Empieza con algo que puedas mantener para siempre. Y entonces, como lo dije al inicio, una vez que lo hayas repetido suficientes veces y que ya no sientas que es algo que tienes que hacer, sino que es algo que ya forma parte de tu rutina, podrás preocuparte por aumentar la intensidad o inclusive pensar en un nuevo hábito. Primero construya el comportamiento y preocúpate por los resultados después. Dicho esto, la solución para este problema sería mejorar un 1% cada día. Porque este 1% puede provocar grandes diferencias. Y pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Espero sobre todo que les haya servido y que vean que el hecho de construir un nuevo hábito no muchas veces significa ir extremadamente rápido, hacer todo lo que puedas, sino que muchas veces implica empezar poco a poquito. Y pues, sin más que decir, los invito a que le den like, a que se suscriban y a que me sigan en mi Instagram. Y pues, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!